Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en esta noche me presento ante ti porque tú, mejor que nadie, conoces mis problemas y me puedes ayudar a tener solución. Te pido Señor con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre. Me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Permite Padre Celestial que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor mío y Dios mío, protégeme y defiéndeme en esta noche de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. Te ruego Señor que tu tranquilidad nos envuelva esta noche y que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénalos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Padre bueno, sé que estoy bendecido y encomendado a ti. Gracias Señor por escuchar mi oración y porque sé que de tu mano cada nuevo día será más feliz y más bendecido que el día anterior. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Sintike, que trabajen juntas en el Señor y a ti, querido Sísigo, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estén siempre alegres en el Señor, se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquietan por nada, antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio. En todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer. Y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento. A estar satisfecho o hambriento. En la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos. Más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento tengo todo lo que necesito, y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Pafrodito me entregó de parte de ustedes, y que recibí como un sacrificio agradable a Dios, y cuyo olor sube hasta él. Mi Dios, a su vez, proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludan a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, un Padre Nuestro, un Ave María, y la bendita sea tu pureza. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. mírame con compasión y no me dejes madre mía y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos con amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. y y y y y Gracias por ver el video.